La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo Que nos presenta a Nuestra Madre la Iglesia Vamos ahora a leer el quinto domingo de Pascua Nos encontramos todavía en esta gran alegría de la solemnidad de la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo Cinco semanas que vamos meditando pasajes de la resurrección de Cristo Que van animando a la comunidad cristiana a seguir adelante Voy a leer el Evangelio de Juan que nos presenta este quinto domingo Dice Palabra del Señor Bien Este Evangelio de San Juan es catalogado por algunos teólogos Como el testamento espiritual de Jesús Recordemos toda esta trama que nos presenta la Iglesia después de la resurrección de Jesús Estamos en un contexto en el que Jesús ha resucitado Los domingos anteriores se nos presentaron tres a cuatro lecturas donde se manifestaba Jesús resucitado Ante esta situación entonces el ánimo, la fuerza, todo aquello que se había caído con la muerte de Jesús va recobrándose en la persona de los discípulos Van alegrándose Van alegrándose entonces el Señor Jesús ha resucitado está con nosotros que bien entonces toda nuestra empresa no es van Sin embargo el Señor Jesús les dice más adelante que él tiene que partir Y esto justamente lo veremos más adelante cuando celebremos la fiesta de la ascensión del Señor Jesús Ante esta situación los discípulos nuevamente se ponen tristes Se va a ir el Señor ¿Qué será de nosotros? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a hacer que nosotros tengamos algún aliciente para seguir adelante? Frente a esto el Señor Jesús ya educó a sus discípulos Tomen esto, el que toma el arado Si mira para atrás no es digno del reino de los cielos Amen a los demás como Dios los ha amado Entonces incluso amen a sus enemigos Muchas de las cosas que les ha enseñado ya tiene una formación los discípulos Sin embargo hoy les dice Amense unos a otros y la señal de que ustedes son mis discípulos será el amor que tienen unos a otros Especialmente entre ustedes Esto es importante hoy Porque podríamos preguntarnos cuál es la identidad del cristiano ¿Cómo se identifica? ¿Con una cruz? ¿Con un hábito? ¿Cuál es la identidad del cristiano católico? Frente a la vorágine de diversas ideas y modos de creencias que existe actualmente El cristiano católico tiene que recuperar ese testamento espiritual de Jesús Y decir que el amor que nosotros tenemos Es aquello que nos va a identificar como los seguidores de Cristo Ahora Sin embargo esto es algo bastante difícil Muchos dicen por ejemplo ¿Para qué vas a la iglesia si eres un chismoso? Si eres una este Tienes por tal por cual que esto que el otro Es cierto La iglesia no es un lugar de santos Estamos en el camino a la santidad Bien Sin embargo Tenemos que ver y tenemos que comprender Que evidentemente la lucha El esfuerzo La dedicación De amarnos unos a otros Y esto que evidentemente tiene repercusión social Hace que nos reconozcan como los seguidores de Jesús Y es que esto tampoco Por más que querramos No va a ser que los grupos parroquiales Por ejemplo Estemos todos unos santitos Y que no matemos ni una mosca O algo por el estilo En toda relación humana En todo grupo humano Siempre va a haber algunas diferencias Pero el hecho de que Salga adelante el amor Es en cuanto que tú y yo dialogamos Y nos ponemos A trabajar Para ser mejores Ese es el amor El amor no es simplemente caricias Que etcétera, etcétera Sino el amor es cuando tú Das brazo a torcer en algunas cosas Porque comprendes que está mal Y le dices al otro Si, tienes razón Y el otro también te dirá También tienes razón Entonces confluyen en algo importante Para seguir trabajando Por tanto ¿Cuál es la identidad del cristiano? El amarse unos a otros Que el amor justamente nace En el diálogo La comprensión Que deben tener Todos los seres humanos En los grupos parroquiales Ahora Frente a esta situación Podríamos preguntarnos ¿Qué es el amor? En la época de Jesús El amor simplemente era un erotismo También era el amor De otra forma El amor filial El amor de padre y madre El amor erótico El amor de parejas ¿Bien? Sin embargo el amor que presenta Jesús Justamente es un amor de agape ¿Qué significa? El servirse unos a otros Y esto es lo que nos invita ahora El evangelio del día de hoy A partir de esta alegría De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Nosotros no creemos en un Dios muerto Creemos en un Dios vivo Y a partir de ello Queremos amar Y queremos amar Y lo más importante del amor Es el servir Que el Señor Jesús Siga bendiciendo nuestra vida Y nuestra existencia Que el Señor Jesús Nos siga dando la fortaleza Para seguir amando Y que este sea el mejor testimonio De todo cristiano Más que el testimonio De poder tener una procesión inmensa Más que el testimonio De tener una cruz bien iluminada En cualquier parte de nuestras ciudades Sino el amor Que nosotros nos manifestamos Y sobre todo el esfuerzo Que hacemos por comprender A nuestros hermanos Que evidentemente significa Que somos hijos de Dios Pase y bien a todos Y que el Señor nos bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Suscríbete al canal!